amigas amigos muy buenas noches ha sucedido lo que les decía que solamente para personas retrasadas mentales mental podrían servir de algo los debates en primer lugar bueno soy el padre José Luis Segura Barragán que transmite desde Apatzingán todo lo que se dice en los debates salvo los documentos que se sacan en ese momento son mentiras o son afirmaciones sin fundamento entonces no sirve de nada estar escuchando todo eso es pura basura ahora si juzgamos desde el punto de vista de la actuación de los actores pues está el payasito el Maynes está la barra de hielo la Shaumban y está la popular Xochitl y por supuesto todo lo que se saca ahí son resentimientos del pueblo de las personas las carencias las mentiras bueno voy a empezar con lo de la salud todos sabemos que en esta administración la salud ha sido un fracaso ha tenido antes en Fox y en Calderón y Peña Nieto como una normalidad vamos a decirlo con el famoso seguro popular que iba progresando bueno se curaban primero las enfermedades más leves y así se iba guardando un fondo de dinero hasta que estaban llegando ya a las enfermedades catastróficas como el cáncer como la diabetes como las enfermedades de los riñones del hígado como los infartos cerebrales y lo de los pulmones las neumonías entonces eso ya estaba llegando a este régimen régimen de venganzas de resentimientos de mentiras de odios se destruye todo el sistema médico y medicinal verán ustedes que sí que la corrupción ameritaba una cirugía muy profunda muy importante para corregir esas cosas sí corregir no destruir curar al paciente no matar al paciente el paciente eran las instituciones de salud públicas la enfermedad de ese paciente era la corrupción y entonces en lugar de curar la corrupción se destruyó al paciente es como dicen queriendo acabar con la cantina mataron al cantinero y después tuvieron que bueno los que sufrimos fuimos los ciudadanos ahora quien nos defiende quien defiende a los millones de mexicanos que murieron por la pandemia quien defiende a los niños de cáncer contra un gobierno que no los quiere ayudar y que tiene la obligación de ayudarlos quien defiende a los ciudadanos ante un tirano que no recibe a las madres buscadoras quien nos defiende contra un dictador suelo que se aprovecha de su poder para hacer propaganda y para romper las leyes y decir que él está por encima de las leyes y que la ley no es la ley quien nos defiende nadie nos defiende porque ya tiene corrompido a todo el sistema político salvo contadas excepciones entonces el mesías que nos iba a salvar es el demonio que ahora nos mete al infierno de la pobreza, la enfermedad, la mentira, la violencia, la muerte, las desapariciones los secuestros y todas las el cobro de piso y las muertes indiscriminadas en todas partes no hay justicia para la gente pobre y no hay castigo para los ricos como los hijos del presidente y toda su caterva de ladrones por supuesto que no pero lo único que bueno no me da admiración los seguidores del dictador suelo que ya va a salir siguen insistiendo en que él es puro él es santo su familia es inmaculada que todos los que están en ese movimiento sectario son puros son santos y que ese mesías purifica de todos los pecados a todos los prianistas y perredistas y los que sean que se van a su gobierno y los protege ahí está cabeza de vaca Dios mío y quién sabe cuántos allá con la podredumbre bueno pero las personas ordinarias no lo ven ellas solo ven los 28 millones de personas que reciben ayudas del gobierno como compro de voto como inducción a que voten por el gobierno todas esas como si fueran verdaderos retrasados mentales como si fueran pobres que necesitan arrastrarse ante el rico ante el poderoso y lamerle los pies y cosas circunvecinas hacia arriba y defenderlo en lo indefendible bueno si así es México pues así que sea el que por su gusto va a que le corten los tanates pues que no se queje de ser un ser informe me van a decir padre y qué saca usted de decir todas estas cosas pues en realidad nada no saco nada ¿por qué? porque la mayoría de gente está enajenada enajenada quiere decir fuera de sí como borracha drogada atontada descerebrada y lo único que quiere ver en los debates es ataques mentiras groserías repotencias y ver las fallas y como ya les dije bueno la doctora la científica pues fue como una paleta una cara inconmovible el otro payasito diciendo cosas esto y aquello y la pobre de Xochitl cuando me dan un jodazo como una víctima bueno está bien pues y reitero nosotros no vamos a cambiar nuestra decisión devoto por esas triquiñuelas esas mentiras esas cosas que no sirven para nada que es para los bobos que es para los vulgares que es para la gente que no tiene ninguna preparación y que si la tiene se la pasó por el arco de la alianza y actúa como un retrasado mental bueno naturalmente que los temas eran difíciles es como como si hicieran un examen para graduarse uno no pues no pues así no es ahora cada quien según su capacidad pues lo puede contestar además no tienen que saber todo porque tienen que saber todo bueno pero miren ahí voy a dejar lo de los debates que para mí son pérdida de tiempo que nada más son emociones ah bueno quien ganó pues ya sabemos que para los los que quieren a la paleta ella ya sabemos que los que están en contra de la paleta pues el otro está ahí descalificado es nada es cero a la izquierda como decía mi abuela que no vale nada pero para la gente ordinaria común y corriente esos debates son importantísimos eso no tiene nada que ver allí dicen todas las mentiras que puedan decir no comprueban las cosas que están acusando los debates son simplemente desahogos sentimentales de las personas y de los seguidores y luego van a empezar los entendidos los intelectuales todas aquellas personas que están en el cielo de la intelectualidad en el círculo rojo haciendo comentarios bueno ahorita ya están que dijo que no dijo que debió de atacar a la chaumban con eso de que que va a hacer con los hijos del presidente hasta agarrarlo del cuello y decirle contesta que la bandera al revés bueno Dios mío entonces la bandera al revés yo les aseguro que va a estar jode y jode y jode como el hijo borracho de Xochitl el hijo drogadicto y que quería utillas eso pasó y lo borraron inmediatamente porque pues el gobierno tiene con que borrar todo lo que quiera ahora vuelvo a lo mismo nosotros no debemos de desanimarnos ya tenemos nuestro voto definido los debates salen sobrando para los que estamos convencidos para la gente que está trazada mental retrasada mental para eso sí entonces ¿qué le hacemos? ustedes tienen algún tratamiento contra la pendejez no existe desafortunadamente no existe y también existe algún tratamiento contra los que quieren a los que los destruyen como la mujer pégame pero no me dejes no existe no existe son males mentales sociales que tenemos que sobrellevar y cada día más porque con eso de la pandemia la educación pues se destruyó y también lo de las vacunas de cada tres niños uno no es uno no están vacunados sino una tercera parte los niños no tienen las vacunas como las tuvimos nosotros en aquellos gobiernos malos del perianismo del perredismo nosotros tuvimos todas las vacunas y nos iban a buscar a los pueblos y nuestras madres que son las que siempre dirigen la casa nos llevaban a vacunar a la a la tenencia o a la encargatura o a la presidencia municipal o al hospital donde estaban dando las vacunas y no solamente eso también había brigadas para vacunar por los barrios por las calles por los ranchitos lo que ya no hay entonces viene pero no no les pronóstico quién va a ganar pero gane quien gane dentro de seis meses tendremos una crisis económica por eso les sugiero a todas las personas que tengan algún dinerito que compren sus dolaritos y los guarden ahora que están baratos porque cuando viene una crisis económica la moneda más fuerte es el dólar por supuesto es una cosa práctica no es convenciera no es chauvinista no es en contra de la patria es que simplemente una prevención práctica y por otro lado pues vivamos nuestra vida ordinaria bueno a cada ratito hace rato ya me mandaron un correo que mataron al hijo de la contadora fulana allá en Morelia que los grupos ya se andan peleando aquí en las orillas de Apatzingán en las colonias más pobres las herreras sí que el taxista en el que me iba a venir para acá no yo no voy para allá allá matan le dije pues dime en qué lugar de Apatzingán no matan mira aquí afuera mataron a uno allí cerca pues de donde tomé el taxi entonces de qué te asustas no pero es que tengo miedo pues todos tenemos miedo pero solo los guajolotes se morían antes la víspera los demás no nosotros tenemos que seguir con un espíritu optimista no podemos decaer en nuestro estado de ánimo y en nuestra visión del mundo no porque también lo que uno piensa es lo que uno vive el pensamiento es muy fuerte para bien y para mal y por eso pues hay tratamientos donde se trata de cambiar la mentalidad de las personas la logoterapia logo es palabra terapia es curación a través de la palabra es lo de los psicólogos y también la usamos los sacerdotes en la confesión o en los consultas es la logoterapia la logoterapia por supuesto que está en contra de la loco logofobia la logofobia es la palabrería que hace que las personas se odien unas a otras que se tengan miedo unas a otras la logofobia las palabras que inspiran miedos y temores son destructivas para la personalidad individual y para la sociedad en general por eso amigas y amigos nosotros sigamos haciendo nuestro proselitismo de una manera adecuada tratemos de convencer a algunas personas de que este sistema no debe de seguir y por otro lado pues no nos volvamos iguales de tontos que los los del lado contrario fanáticos que no quieren conocer la realidad de las cosas les he dicho muchas veces y lo repetiré que Xochitl es producto de un pueblo no un pueblo como una nación de un pueblo como un rancho y que esa mentalidad pueblerina por cierto que tiene sus cosas buenas y malas y que a lo mejor es mejor que las citadinas pero tiene también muchas limitaciones y por eso pues hay que entender que una persona se sienta menos por su grado de preparación que esa es otra de las cosas muy importantes los complejos el sentirse menos por no ser doctora por no haber dado clases en la UNAM por no haber sido catedrática pero hay unos saberes que son superiores a los catedráticos simplemente para terminar pues la historia es conocidísima iba un lanchero pasando a un matemático por un río un río ancho como son los de Europa y le preguntaba el matemático oye tú sabes geometría ni siquiera sé qué es eso oye sabes aritmética tampoco yo no sé nada álgebra esa palabra la acabo de escuchar ahorita el cálculo infitesimal no será ese animal pues has perdido la mayoría de tu vida le dijo el matemático al lanchero al remero y le preguntó el remero al matemático oiga usted sabe nadar no pues ya perdió toda su vida porque mira ya viene una creciente que nos va a llevar y va a voltear la canoa y como usted no sabe nadar se va a morir las matemáticas aquí no le sirven para nada y como yo si sé nadar pues yo me voy a salvar entonces hay unos saberes prácticos que son más importantes que los teóricos bueno amigas y amigos este habiendo terminado esta perorata voy a leer sus comentarios adiós jose no nos olvidamos de tu esposa caridad buenas noches padre se escucha muy bien gracias graciela arias buenas noches padre desde ciudad de méxico bendiciones bueno igualmente esperanza montes buenas noches padre un saludo desde la ciudad de méxico para usted y toda la audiencia esperanza montes que pongan sus likes esperanza montes padre claudia puras mentiras sí pues sí pero ya dejémoslo en paz pati alfaro buenas noches padre desde Tlalnepantra en mi en mi punto de vista le fue mal a Xochitl ya que la Claudia dijo puras mentiras y si tiene razón si la gente no quiere ver siguen siendo puros borregos desgraciadamente pues así es los hijos de la luz son más tontos que los hijos de las tinieblas así ha sido y así será pero nosotros que no somos fanáticos pues ya sabemos por quién vamos a votar ¿verdad? pati alfaro la gente quiere ver show en los debates y creo que ni al caso pues no malena orduña buenas noches padre y comunidad segura malena ya te extrañábamos ríos qué bueno lo que eso dice ecuador no más criminales sí pero muchos están defendiendo que ecuador es un país independiente que no debieron de meterse a a la embajada etcétera etcétera bueno está bien pati alfaro xochitl para presidentes y ríos pues sí graciela arias fuera morena de méxico despierten mexicanos pues ojalá que sí ríos claudia ya va a dejar todos los carteles títere y nada de seguridad leopoldo tenor y rodríguez buenas noches pati ciertamente se fue el enfoque acusarse mutuamente con escasas propuestas ciudadanas de toda suerte vamos con fuerza y corazón por méxico naturalmente que amigo leopoldo ríos así y nada más sí así y nada más el gobierno es un culto y las noticias son puros show así es jose cervantes se escucha bien muchas gracias mauricio garcía no habrá poder que pueda con nosotros si todos los que no estamos de acuerdo con la cuatro votamos por xochitl por supuesto marta gonzález vamos mexicanos salgamos a votar ese dos de junio sí marta jose cervantes se ve la tendencia del gobierno a favor de la cuarta deformación pues por supuesto ríos hechos los debates son una pérdida de tiempo sí yo nada más aguanté una hora malena orduña sabemos que xochitl no es la mejor opción es la menos peor sí así es maría voy con xochitl todos vamos con xochitl jose cervantes el señor de palacio mañana ya me imagino lo que dirá que está feliz 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 ríos méxico necesita un gobierno más duro que cambie las leyes y combate el crimen sí ríos claudia será otra traidora que lastimará más a méxico por supuesto jose cervantes me aburrió el dichoso debate pues estamos de acuerdo yo nomás aguanté una hora y ya al mero final el término jose cervantes hay mucho fanatismo hacia ambos sí hartísimo méxico ríos méxico necesita un gobierno más duro sí ríos claudia será otra traidora sí jose cervantes me aburrió el dichoso debate también jose cervantes hay mucho fanta fantasma hasta en hablo sí rosalba espinosa buenas bendecidas noches no vi el debate estaba dormida pues mejor más ríos una vez que la gente deje de venderse y se centre en problemas reales méxico será diferente sí así es en rocío laikes malena orduña hola curi con que no te duermas el 2 de junio sí pues que no hay que dormirnos de ninguna clase ríos y amlo es simplemente débil a diferencia de trump que fue duro y dijo su verdad en los temas si gana trump nos va a ir de la fregada joseaba los saludos padre josé el viz bendiciones de fresno california una bendición estar en el vivo muchas gracias rosalba espinosa hola malenita claro que no me doble el voto no es secreto gonzález padre yo no voto por xochitl mi voto es por claudia saludos sí tenemos libertad no no se debatió nada eran tres mujeres divorciadas quejándose de su maltrato los apartes y los apuntes brillaron por su ausencia hubo conjeturas y descalificaciones bueno eran dos mujeres y un hombre jose cervantes padre el voto si es a favor de xochitl no será respetado pero eso hay que ver malena orduña padre gracias por su comentario aún sin participar en el voy a apagar esta luz que me encandila siempre sin participar en el chat le sigo en repetición muchas gracias eneos y ecuador ya se metió a la embajada a sacar un delincuente de las gremias y a lo mejor se mete hasta el palacio eso es comprensivo con la justicia marisa marisela veraza méndez xochitl ganó el debate claudia miente miente y miente buenas noches padre buenas noches rocío padre saludos y con todo respeto madres a este chale a la publicación del palacio nacional que a nosotros no nos importa ya agotar este canal este apoyo a xochitl si miren que en estos días pues recibí artisísimos este insultos y demás los borro nada más para que me voy a preocupar ni los conozco ni sé quiénes son no sé si rebuznan ladran o maullan que Dios los bendiga bueno como son mascotas habrían de poner allí su calidad de mascota la proliferación de bots es evidente bueno buenas noches y que Dios los bendiga